Llegó la primera Expo Jardín, organizada por Embasiflores y Paseo Las Palmeras, con la mayor variedad de plantas, flores y artesanía, además de talleres y capacitaciones sobre cultivo y manejo. La gran muestra, que arrancó el pasado 10 de septiembre y se extiende hasta el 2 de octubre en la compañía Pasito de la ciudad de Piribebui, tiene como objetivo seguir promoviendo la innovación para potenciar la competitividad de la floricultura en Paraguay. Realmente la primera edición de Expo Jardín es el Paseo de Las Palmeras. Esto viene en nuestro país, hace la Expo Flora, hace que en Asunción, se estaba realizando y por el tema de la pandemia paró un poquito eso, entonces ahí sale la idea y también de los viajes que hacemos siempre, que todos los países tienen su Expo Jardín. Realmente Las Flores está ganando su espacio, ¿verdad? Estos últimos tiempos han crecido mucho, estos cinco años, viene realmente subiendo más productores, muy lindo, muy lindo, y tenemos la oportunidad ahora de tener en un lugar, verás, varios productores, no solamente de plantas, sino también artesanía y algo más, ¿verdad? Realmente lo que hicimos ahora, este es una iniciativa de Paseo La Palmera, intentamos el tema de unir a los productores, ese no es tan fácil todavía, que es una tarea pendiente de trabajar, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos un poco es juntar productos de varios lugares, ¿verdad? Pero eso adquirió la Paseo La Palmera, pero producción nacional es prácticamente el 80% lo que están acá. Un gran esfuerzo que hicimos, realmente no es fácil, no es fácil, pero el desafío tomamos y bueno, llegó el día, llegó el día y hay mucha expectativa, lo que nos anima siempre es, la gente te llama, es fuerza, está muy lindo, y ahora la gente cuando entra y dice, ah, qué lindo, qué espectacular, ¿verdad? Entonces eso te llena de satisfacciones, ¿verdad? Este rubro tiene demasiado espacio para crecer, yo creo que lo que tenemos que hacer, mismo los productores, es unirnos más, ver un poco de trabajar la parte pública, ¿verdad? Porque el sector público normalmente no apoya tanto, entonces esto tiene un impacto social y económico fuertísimo en otros países como Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, es, mira, el número de gente que trabaja en la floricultura es enorme, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad acá de varias cositas que podríamos aprovechar, por el tema del clima, el agua, la energía, mano de obra, entonces también se podría pensar en el tema de la exportación, ¿verdad? Realmente somos productores de plantas de palmeras y de dracena y sindaxu nosotros fuertes, y lo que hacíamos siempre era salir mayoristas, ¿verdad? Entonces esto fue el año pasado, no tiene todavía un año, el tema este, el tema del Garden Center, y realmente tenemos la fuerza, la gente, tenemos ese tema del empuje mucho extranjero, también mucho gente local, visita, compra, entonces de eso se vive, ¿verdad? O si no, es imposible, ¿verdad? Y tenemos la respuesta de la gente, yo creo que la gente cuando viene, entra en el local, siempre queda realmente contento y lleva una imagen buena, ¿verdad? Yo creo que el impacto, realmente lo que buscamos es el tema de fortalecer realmente la floricultura en el Paraguay, y eso es lo que buscamos, y yo creo que esta iniciativa va a tener su impacto en toda parte, en todo lo que es el tema de los compradores y también los productores, porque es bueno ver plantas en un lugar, ver la gente, y entonces yo creo que la gente, los productores y otros viveristas que se dedican también a ventas de plantas y flores, se van a animar a crear este tipo de espacio, y eso es lo que buscamos, que la gente se anime y que haga este tipo de eventos, porque es muy lindo, esto es, mira para todo público, tenemos los cursos, ¿verdad? Que hoy tenemos cursos de arreglos florales, tenemos mañana de bonsai, y cada fin de semana vamos a tener así cursos, talleres, ¿verdad? De diferentes, de orquídeas, de bonsai, de varias cosas, ¿verdad? De paisajismo, y le invito a la gente realmente que venga, que venga con la familia a disfrutar este espacio, porque preparamos para la gente, y nos hace sentir realmente muy, muy bien, porque la gente cuando viene y lleva esa imagen, la publicidad en boca en boca, realmente funciona, y entonces quieren volver. Un niño dice, va mamá, qué lindo, compra una planta, después la abuela, después ya vuelve el vecino, y así funciona, ¿verdad? Y es muy lindo. Y también van a encontrar, tenemos la gente de varios lugares de cordillera, de artesanía. López sostuvo que este pequeño segmento cuenta con un gran potencial de negocio, por lo que es fundamental apuntar al mejoramiento de toda la cadena, con el fin de abrir nuevas oportunidades de trabajo e ingresos para los labriegos en cualquier punto del país.